Caladona es un espacio de mujeres y para mujeres que aglutina más de 20 asociaciones vinculadas al feminismo. Todo el proceso de recuperación y rehabilitación de esta casa ha sido una oportunidad para poner en práctica la autoconstrucción como una estrategia no sólo de optimizar los recursos y recuperar elementos artesanales como estos pavimentos, sino también para fortalecer el empoderamiento y el sentimiento de pertinencia con la casa y las redes entre los grupos. Caladona es un espacio que acoge la reflexión y el debate, pero que también sale a la calle de múltiples formas, ya sea con las pancartas que se dibujan en esta casa o, sobre todo, en todos los debates en la sociedad. Caladona quiere ser una casa y huye de la imagen de equipamiento. Soy Sandra Bestraten, arquitecta, profesora en la Escuela de Arquitectura Barcelona, UPCI WIC. Gracias. Gracias.